Estas callado tan distante Hablemos si hace tarde ¿Qué está pasando entre nosotros? Ya no me quieres más Me dices que te vas ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí Quédate aquí muy junto a mí Quédate o moriré de amor Por favor, que estoy tan sola Tantos recuerdos tengo ahora De lo que hemos vivido Fuga vas a ser un hombre Y yo una mujer Despertamos al amor Mi estrella fugaz ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quédate aquí muy junto a mí Quédate o moriré de amor Por favor, que estoy tan sola Solo pido una oportunidad Te ofrezco mi alma y tú te vas Quédate un poco más o moriré de amor Por ti Quédate un poco más o moriré de amor Por favor, que estoy tan sola Por favor, que estoy tan sola Por favor, que estoy tan sola Quédate un poco más aquí Quédate aquí muy junto a mí Quédate o moriré de amor Por favor, estoy tan sola